Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Vean, ahí está Ryusei. Ve, papito. Va a ir a tirar la basura, porque siempre Don Cinroso es el que se encarga de tirar la basura, pero hoy se le olvidó y hoy es día de tirar el plástico. Y el plástico es como cada 15 días. Entonces, si se olvida hoy, vamos a tener acumulado el plástico. Y se tira aquí atrás de la casa está blanca. Ahí está el lugar para poner la basura. Así que mandé a Ryusei. Oigan, está helado el día de hoy, pero vean qué bonito. Está súper soleado, amigos. Como pueden ver, no hay nieve. Ayer también tuvimos un día así maravilloso. Eso sí está helado, ¿eh? No les voy a decir que está calientito el día. Durante el día sí, sube un poquito más la temperatura, pero ahorita, por ejemplo, en las mañanas está súper helado, pero ay, de verdad que yo ya necesitaba unos días así, amigos. Arigato, mi amorcito. Hace frío, ¿verdad? Está muy fría la mañana. Gracias, papi. Es que iba a ir yo a tirar la basura, pero vean cómo ando en pijama, mami. Y luego los de la basura pasan súper temprano por eso. Y pues, bueno, vean, por acá yo, como todas las mañanas, ando alistando el lonchecito de Yuri Kacham. Nada más que ahorita ya nada más estoy calentando porque tengo comida que hice ayer. Ayer hice bastante de lo de la cena para poder ponerle el día de hoy a Yuri. Vean, es pollito karage, ya lo calenté. Son macarrones. Ahorita estoy calentando unas verduritas nada más. Y pues, bueno, vamos a armarle su loncherita. Oigan, disculpen esta cara. Ya en un rato me voy a lavar la cara. Aparte la traigo llena de crema que me puse ayer en la noche. Oigan, ven que yo diciéndoles, ay, que hace frío. No me había dado cuenta. Estamos a menos 3 grados, amigos. Con este sol, pero estamos a menos 3 grados. Por eso se siente mucho frío. La casa, aunque tengo la calefacción, está un poquito fríecita. Obviamente tampoco traigo ropa tan calientita, ¿verdad? Pero comparado a otros días, sí, está haciendo frío, amigos. Y eso que está el sol. Pero dicen que durante el día se iba a subir la temperatura como a 8 grados. Entonces va a estar súper delicioso. Adiós, mi amorcito. Que te vaya bien. Nos vemos en un ratito en tu escuelita. Porque hoy me toca ir a la escuela de Rios. Nos vemos al rato, papi, ¿eh? Bye, bye. Ya quedó listo el evento de Yuri Kachan. Ejotes, karage, pollito frito. Y macarrones con quesito y salsa de tomate. Y su arroz. Así que esto es lo que va a llevar. Le puse unas florecitas de zanahoria en forma de sakura, ¿vean? Así que bueno, ese es el 90 del día de hoy. Vean, por aquí anda Yuri Kachan. Buenos días, Yuri Kachan. Anda desayunando porque ya se tiene que ir a la escuela también. No les había grabado videos, pero Yuri Kachan ya. Ya está aquí. Regresó de su viaje de Nagasaki. Mira, Yuri Kachan. Tienes una cana. Vean, tiene una cana, Yuri Kachan. Un cabello blanco, blanco. Ah, está muy chavio. ¿Sí tienes? Uy. Oigan, por acá los niños ya se fueron a la escuela y me tuve que arreglar súper rapidísimo porque el día de hoy me toca ir a la escuelita de Ryuse. Tengo que estar ya ahorita en un ratito allá. Lo que pasa es que hoy hay un evento en la escuela de Ryuse que se llama Nibunnoichi. Nibunnoichi significa como un medio, ¿no? Nibunnoichi, o sea, un medio, o sea, la mitad porque hoy se celebra los 10 años de los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí en Japón la mayoría de edad es a los 20 años, entonces la mitad son los 10 años, así que hoy se celebra pues la mitad de su mayoría de edad, ¿no? Según me cuentan aquí en Japón, hace años no existía. Es algo relativamente nuevo, pero no tan nuevo, nuevo porque por ejemplo cuando Yurika iba en cuarto de primaria ya hace unos añitos, ella también tuvo su evento de Nibunnoichi. Así que bueno, el día de hoy me toca ir a la escuelita de Ryusei. A mí me tocó ir al evento de Yurika pero de la escuela anterior a la que iba. Aunque cuando nos mudamos a esta casa, en su nueva escuela, tuvo otra vez evento acá en esta escuela, entonces como quien dice cuando Yurika iba en cuarto de primaria tuvo dos eventos, ¿no? El de esta escuela no sé cómo va a estar el evento porque cuando fue el de Yurika en la nueva escuela, yo recuerdo que andaba en México con Ryusei, entonces Don Sin Rostro fue el que fue al evento con Yuri y yo a este evento no fui, fui al de la escuela anterior pero a este nuevo no, entonces no sé cómo va a estar la celebración acá. Pero bueno, si les puedo grabar algo, les voy a grabar algo. Así que bueno amigos, vámonos porque se nos hace tarde. Si va a estar un poquito largo el evento, dura aproximadamente tres horas, que bueno, tú puedes elegir qué tiempo ir, ¿no? Pero pues las actividades que van a hacer van a durar tres horas, entonces pues como yo gracias a Dios tengo el tiempo, pues voy a estar las tres horas con Ryusei, empieza a las nueve, termina hasta el mediodía. Así que bueno amigos, vámonos. Voy a llevar mis tenis, vean. Estos tenis son los que ocupo siempre que voy a la escuela de los niños porque pues obviamente ahí para entrar a la escuela también se debe uno cambiar los zapatos y pues deben de ser zapatos que no usas en tu vida diaria afuera, ¿no? Entonces estos relativamente nada más los ocupo para las reuniones en las escuelas de los niños. Así que bueno, llevo mi bolsita. Y vean qué sol tan precioso. Ya está calentando un poquito más el día, amigos. Ya se siente un poquito más rico que en la mañana. Bueno, pues ya llegamos a la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La castella, que a Yerika le encanta, ¿verdad? La castella, el macho y el coco. Hay tres tipos de sabor. Por eso tiene tres colores, ¿verdad? Sí. Hacata ramen. ¡Oh, es muy famoso ese ramen! A ver, ¿qué tal? Después lo vamos a probar. Esto es un tazaifu mochi. Es un tazaifu mochi. Sí, yo quería comer todo. Sí, eso es. Todo lo que está haciendo. Es muy bueno. Y esto es un tazaifu mochi. 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 Unigu rumi to... Hmm, a Riz le gustan los peluches. ¿Le compró este peluchito? ¿Este dónde? ¿En el house tembos? No, ¿cónde lo compraste? Dejima. ¿Córe ha tanjirú? ¡Oh, tanjirú no! ¡Eh, kawaii! One piece no mocaってきた. ¡Oh, arico! ¡Yorokobu, tomoyo! ¡Sugui, sugui, sagui! ¡Umaebu! ¡Sugui! Sejue, ¿no? Ah, arigato, Yerika-chan. ¡Gracias, ¿verdad? Ah, arigatá. Pues bueno, como ya es mediodía por acá, Y yo no he comido Voy a comer, amigos, porque ya tengo hambre Vean nada más lo que me voy a comer el día de hoy, amigos Hoy sí tengo súper menú Porque les digo que cociné mucho ayer en la noche Con la intención de que me sobrara para el lonche de Yurika Y para mi comida del día de hoy Porque sabía que tenía que ir a la escuela de Rios, ¿eh? Es casi lo mismo que le di a Yurika Nada más que en vez de macarrones yo tengo espagueti Que este ayer le di a Don Sin Rostro y sobró Entonces me lo voy a comer también Con ensalada, unos cejotes Un pedacito de salmón La sopa de miso con hongos Y tofu y arroz Esta va a ser mi súper comida del día de hoy Tengo hambre, entonces sí le voy a entrar con todo Vean, ya llegó Riosi de la escuelita Okaeri, mi amorcito Lo hiciste muy bien el día de hoy Oigan, batan, ¿eh? Viene todo frío Oigan, mis pinos Vean cómo está, amigos Vean cómo quedó Este otro está bien Este nada más como que el aire lo empuja siempre Pero este está bien Es que vean, este pino creció bastante Amigos, que se me hace que este agarró raíz de allá abajo Por eso está creciendo así Pero vean, ahorita aquí está pelón Y acá está bien bonito Otra cosa que me destruyó El viento de Niigata y las nieves Vean esto, amigos Vean el tubo este de mis rosales Con el vientazo que hubo el norte Se vino abajo todo Vean nada más Voy a ver si lo puedo arreglar Pero no, porque ya se tronó Pero bueno, ya veremos Cómo lo vamos a arreglar esto Oigan, ¿y qué creen? Ya lo de los impuestos Ya quedó listo Mañana tengo que ir a dar mi dinero Ya tenemos todo lo de los impuestos listos Don Sinroso le echó muchas ganas La verdad, les digo que él es el que me ayuda Con todo el papeleo y todo lo que hay que hacer Y pues mañana ya voy a ir a hacer el pago A meter todos los papeles El último día es a mediados de marzo Pero ya mañana voy a ir de una vez Y pues la verdad que sí Sí me duele el codo, amigos Porque lo que no me gusta de Japón Es que dependiendo de lo que ganas Es la tarifa que te cobran de gastos médicos Y también el impuesto por vivir aquí Y créanme que no es nada barato Ese impuesto no es nada barato Vean nada más lo que tengo aquí Me compré un mango, amigos He comprado dos mangos aquí en Japón Ya saben ustedes que ahorita el mango Bueno, que en Japón siempre el mango es muy caro Es mango de bola Y me he comprado dos mangos Y los dos han estado verdes Los he dejado madurar aquí en casa Y por más que los he dejado como semana y media No se maduran con nada del mundo Me los como y no están nada buenos Yo no sé si son los mangos O si es porque les hace falta papel periódico Ayer me compré uno Lo envolví en papel periódico Porque ven que dicen que con papel periódico Se maduran un poquito mejor Entonces voy a dar chance A ver qué tal queda el mango con el papel periódico Porque ya me cansé de pagar 400 yenes por un manguito Y que todavía te salga verde pilón y sin sabor Así que después les voy a contar A ver qué tal nos va con ese mango Oigan, y yo tengo un despapalle aquí en mi cocina Me voy a poner a levantar todo esto Vinieron unos amiguitos de Ryusei a jugar Y ahorita andan aquí afuera en el patio jugando De verdad, escuchaba a los niños estar brincando allá afuera Ay, también Hace que me suba mucho el ánimo Y ayer y hoy clima espectacular La casa está súper soleada Vean nada más Ya estoy cocinando por acá Hoy voy a hacer curry, amigos Kareraisu Como se le dice en Japón Por acá ya llegó el amor de mis amores Hola, papá-chan Ah, pero dice que quiere hacer su tarea primero Porque siempre llega tarde Entonces dice que primero quiere hacer su tarea Y cuando termine ya va como Como a las seis, ¿no? A las seis, ajá Kenki, papá-chan No, no, no No, no, no Oigan, si no, eso no tuvo un buen día, amigos He ido al supermercado, amigos Y vean todo lo que tengo aquí De cosas que he comprado Y no he guardado Cebolla, zanahorias por aquí Y aquí tengo mi tableta de curry Este lo venden en México, amigos Este es de mis favoritos Aunque de esta marca también hay curry picante Dependiendo del color del paquete Es el grado de picante que tiene Este es sin picante Porque pues obviamente Ryuse no come chile Entonces yo compro siempre este Una vez que se fríen las verduras Que es carne de cerdo O le pueden poner cualquier tipo de carne Yo incluso a veces le pongo carne molida también O pollo o res, lo que gusten Y se le pone zanahoria, cebolla y papa Picado, se fríe Yo a veces le pongo salchichas también Porque con salchichas dentro sabe rico Ya una vez que frieron esto un poquito Se le pone agua Y la cantidad de agua es dependiendo de las tabletas Que ustedes le pongan Por ejemplo, esta es una tableta grande Pero esta es para dos porciones Viene dividido en dos Cuando lo abren viene así Aunque en México he visto que venden también pequeñitos Que nada más viene una... Pues la mitad de uno, ¿no? Yo ahorita la verdad hago dos... Las dos tabletas Porque yo siempre hago demasiado curry Para que me alcance para dos o tres días, ¿no? Pero con una tableta para un día es suficiente Este es el kanji de agua Y aquí dice 1400 mililitros de agua Y si le ponen la mitad Pues le ponen la mitad aquí Vean, aquí tiene 750 mililitros de agua O 850 Ahí es al gusto Si les gusta el curry así medio durito Si les gusta más aguadito Se le pone un poquito más de agua Y es todo, amigos Nada más que esto se le pone hasta lo último Ya cuando las verduras estén súper suavecitas Que se estén ahí hirviendo con el agua Se le agrega en las tabletas Se revuelve bien Y se le apaga, amigos Y ya No se debe de estar dejando ahí hirviendo con todo Y la tableta de curry Pues ya tenemos lista la cena Pero dice Don Sinroso que va a esperar a los niños ¿Quién sabe a qué hora vayan a llegar el día de hoy? Oigan, y me tuve que cambiar la blusa Porque le cayó curry a mi blusa Y de pilón Le cayó en lo blanco En la parte blanca Así que bueno, ya la tuve que tallar Pero no se le cayó muy bien Ya llegó Yuri por acá, amigos Ya va a cenar ella Don Sinroso todavía no cena Porque está esperando a Ryusei Pero Ryusei todavía no llega Ya van a ser las 8 de la noche Ya es tarde, ¿verdad? Papá, chaval, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Le duele Le di masaje ahorita Pero le duele la cintura a Don Sinroso Vean, ya llegó mi niño Oigan, son las 9 de la noche ya Pero le echo muchas ganas, mi amorcito ¿Tienes moco, verdad, papi? Límpiate los mocos, mi amor Son las 9 de la noche Y yo le dije a Don Sinroso Oye, no me ha hablado, Ryusei Mejor voy a ir allá A las clases de Kumo Por si me habla Pues ya estoy ahí cerquita, ¿no? Y porque me preocupé un poco Y llego a Kumo Y en la entrada Todos los niños se quitan los zapatos, amigos Entonces llego a la entrada Y busco los zapatos de Ryusei Y no están Y me puse a revisar uno Porque yo conozco los zapatos de Ryusei Y no están Y me asusté Dije yo Ay, entonces Ryusei no está en Kumo A lo mejor su teléfono se quedó sin batería Y regresó solito a casa Y le pasó algo Y yo me empecé a asustar, amigos Entré en pánico Y subí, ¿no? Porque dije yo Ay, ¿dónde está mi niño? Ya cuando lo vi yo Ay, ya me calmé Y después le digo a Ryusei Oye, Ryusei Es que esos no son tus zapatos, ¿no? Y Ryusei Sí, que no sé qué Y se los pone Ah, mami Estos no son mis zapatos Y yo, ¿verdad que no? Yo sé que no eran sus zapatos Y ya le dije a la maestra Y ya me dijo la maestra Ay, sí Dice, eran unas botas De este color Y yo, ajá Dice, sí Recibió un correo de una mamá Que su hijo se equivocó de zapatos Dice, pero yo no sabía Que eran los de Ryusei Dice, pues bueno Que los siga usando hasta el viernes Que vuelven a tener Kumo Pues ya que los lleve Y que los cambie, ¿no? Sí, se parecen Pero no, no son iguales Es que son botas Como de nieve, amigos Se parecen Pero no Yo conozco las de Ryusei Y yo por eso cuando llegué Y no vi los zapatos de Ryusei Me asusté Dije yo Ay, ¿dónde está mi niño? Con razón no me ha hablado Pero no A veces pasa eso en Japón, amigos Que la gente se equivoca De zapatos, ¿eh? Sí, porque todo el mundo Se los quita Y entonces hay gente Que a veces se equivoca Con los zapatos Ah, porque todos son negros Sí, casi todos son igualitos Sí, sí Pues ya mis hombrecitos Están comiendo Bueno, cenando Ya Yurika ya terminó Yurika anda allá arriba En su cuarto Y ya son las 9.20, amigos Ryusei a las 9.30 Es para que él ya esté durmiendo Pero pues ahorita todavía Apenas se va a bañar Tiene que alistar sus cosas Pero le echo muchas ganas Hoy fue un día ocupado Para Ryusei, ¿verdad, papito? Sí Pero lo bueno que vino su amiguito Y jugaron hoy también aquí Eso también ayudó a relajarlo un poquito Porque tuve examen en Kumon también Y ya lo pasó también Muy bien, papito Felicitades Bueno, pues ya se hizo tarde por acá, amigos Ya van a ser las 10 de la noche Nada más que pues obviamente Me quedo ahí esperando A que Ryusei termine de cenar Mientras platicamos un rato Puse arroz también Para el lunche de mañana De Yurika Y ahorita que Ryusei se termina de bañar Que se bañe don sin rostro Voy a dar un maño yo Se nos terminó el día, amigos Así de rápido se van los días Y no he avanzado con nada De lo que quiero hacer Así que bueno Ya hasta aquí vamos a despedir El video del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos como siempre En un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye, bye Matane ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!